Pequeñas y medianas empresas en Quintana Roo en riesgo de no recibir apoyos del Fondo PYME por 16 millones de pesos, se arregló a aportar a la Secretaría de Economía del Estado el 50% de los recursos en los convenios firmados con la Federación antes del próximo viernes 30 de noviembre. Estamos pretendiendo que la mayor parte de los 80 millones de pesos se derramen en el Estado. Lo que no está aplicado será alrededor de un 20% más o menos, es lo que estaríamos trabajando ahorita para concretarlo antes de que cierre la administración. Por lo que de perderse el recurso federal, programas de capacitación empresarial, consultoría y entre otros apoyos, para las miles de empresas se podrían ver restringidos. Tenemos desde programas de capacitación empresarial, consultoría, además de algunos proyectos productivos. ¿Y va a servir para cuántas empresas o empresarios? No, pues es una cantidad bastante fuerte, me imagino que son unos 5 mil, 6 mil empresarios aproximadamente. Sí, por supuesto que es lamentable, pero justamente es lo que no queremos, que no se convierta en un lamento, sino que se convierta en una realidad para el sistema empresarial del Estado de Quintana Roo. Te comento, ha habido algunas astringencias en las entidades federativas, a eso corresponde fundamentalmente el retraso. Este año la Secretaría de Economía del Estado ha presentado retrasos en su aportación y a día de cerrarse el ejercicio fiscal, aún adeudan 8 de los 40 millones que le correspondían en este año. Para Notivisión, José Palma.